Y adiós. Amén. Estemos listos todos los hermanos En la llamada de todos los santos Que Cristo viene ya desde lo pronto Arrebatando de todo corazón Que Cristo viene ya desde lo pronto Arrebatando de todo corazón Ha prometido buscarnos un lugar Por el espacio de la gran batalla Pues para aquellos que han sembrado mucho El evangelio de la gran salvación No es para aquellos que han sembrado mucho El evangelio de la gran salvación Tenemos pruebas y mucho sufrimiento No desmayemos y vamos adelante Que Dios nos tiene una corona a todos Los que han creído y saben la verdad Que Dios nos tiene una corona a todos Los que han creído y saben la verdad Pues esperamos más y más alerta De su venida que será gloriosa Cantemos todos juntos aleluya Pidemos honras y leemos honras y leemos honras y glorias al Señor Que Dios nos atrecedo y leemos honras y leemos honras y leemos honras y leemos honras y leemos conmorras y leemos honras y leemos volvs y yo vi a Jesús y siempre lo que seré sobre una cruz mi buen Señor su sangre del amor por ese pobre pecado que casi salvo y en la cruz en la cruz yo primero oí la luz y la marcha de mi alma yo la ve fue ahí porque yo vi a Jesús y siempre lo que seré venció la muerte con poder al cielo se salvo confiar en él en mi placer morir no temo yo en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y la marcha de mi alma yo la ve fue ahí porque yo vi a Jesús y siempre he visto en él que seré aunque se fue solo no estoy mando al consolador y mi no es que hoy te la perfecto amor y en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y la marcha de mi alma yo la ve fue ahí porque yo vi a Jesús y siempre lo que seré cuando estés cansado y abandido dilo a Cristo dilo a Cristo siempre siéntete vivo conmigo dilo a Cristo el Señor dilo a Cristo dilo a Cristo eres tu amigo antier no hay otro amigo como Cristo digo tan solo no hay otro amigo como Cristo dilo tan solo a Él que se apartan otros de la cena sigue a Cristo sigue a Cristo se aprecientas todo la contienda sigue a Cristo el Señor dilo a Cristo dilo a Cristo eres tu amigo antier no hay otro amigo como Cristo dilo tan solo a Él cuando llegue la final jornada dilo a Cristo dilo a Cristo dilo a Cristo eres tu amigo antier no hay otro amigo como Cristo dilo tan solo a Él dilo a Cristo dilo a Cristo eres tu amigo antier no hay otro amigo como Cristo dilo tan solo a Él dilo tan solo a Él gloria a Dios pueden sentarse y así voy a aleluya amén a Él a Él no hay otro a Él a Él a Él a Él